Ahí te va hermosa Dame alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza Ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres un musical Pienzas en mi corazón que te ame por completo Pienzas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Y tú haces que me vea, te hagas un tiempo Y tú haces que a diario quieres Tú ves como el agua clara que llame del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me ves la puña temblor Me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Y así sentirme orgulloso simplemente así juntos No se ven caminando de la mano Eres mi razón de ser Miguel Preciado Tú ves como el agua clara que llame del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me hace soñar Cada vez que me besa y me apuña temblor Me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Si sentirme orgulloso simplemente así juntos No se ven caminando de la mano Eres mi razón de la mano Eres mi razón de ser Música Música